¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Sorens y bienvenidos un día más al bueno de Blasphemous. Ahora sí que sí vamos a darle al penitente a esta bella peregrinación. Entiendo yo que sí, hoy sí va bien el internet. Ayer por motivos de conexión tuve que hacer pues video reacción de diferentes cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. No pude, no pude continuar la serie. No quería yo tampoco que pues bueno hubiera un episodio con lag o lo que fuera, se viera regular. Entonces lo que hice fue hacer video reacciones de cosas. Vamos a continuar ahora sí que sí con este bello viaje. Vamos a once again, una vez más, a tomar peticiones de absolución cada vez que podamos. Permíteme que busque yo los sonidos de campana. He de decir que hoy se dio un pecado, un pecado bastante grave en nuestro servidor de Discord. El usuario Six se atrevió a decir que se hizo un bocadillo de cobayos y le dimos cinco minutos de pensamiento en el banquillo. Ok, es un pequeño pecado que ya lo iremos repasando con los diez mandamientos que vamos a hacer del canal. Pero pues eso, ¿no? Le vamos a desde aquí enviar una absolución a Six que ya cumplió con su penitencia por tremendo pecado. Prometió que no lo iba a volver a hacer y se le perdonó. Ey, soy Erzus, ¿qué tal? Vamos a continuar, venga, con este bello, bello viaje. Ahí. Me está gustando mucho, fuera bromas, ¿eh? Me está gustando un montón del Blasphemous. Me está pareciendo un juegazazazazazo. Me parece que la ambientación, la música y todo eso está bastante bien hecho. Algunas cosas como que los enemigos atraviesan paredes y cosas así me desesperan, pero pues eso ya es tema mío, ¿no? O sea, no. No es que esté mal per se. Uy. Lo que aguanta ese enemigo en particular, ¿eh? Por cierto, no sé si debería ir hacia abajo. ¿Qué era esto? ¿Esto era teletransportación o algo así? Sí, ¿verdad? Te teletransportabas aquí, si no me equivoco, era lo de los cuatro dedos. Confío en la palabra del señor. Se atrevió, ¿eh? Se atrevía a decir las palabras blasfemantes, blasfemadoras. A ver, ¿qué era esto también? No me acuerdo. Hay cosas que no recuerdo. Entonces, tocará explorar. Por aquí podía salir hacia arriba. Aquí había una salida que no vi. Supongo que no será necesario. O sea, el mapa está muy bien interconectado. Vamos a seguir avanzando hacia acá abajo a ver qué me encuentro. Supongo que esta zona tendría que tener su propio boss. Me cago en todo. Bueno, creo que es mejor estamparte tú con ellos a que te peguen, ¿no? Te quitan menos vida. Bien. Para acá... No, no fui. Ah, sí. Es lo de la teletransportación. Cierto, cierto. A ver, arriba era parry. Abajo creo que era lo de las habilidades. El poder ese mágico. Y arriba era curarme, ¿no? Del otro lado. Es que no quiero quemar una cura ya mismo, pero creo que va a ser pues eso. A ver, espérame. Hacia abajo no hay nada, supuestamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiembla la pantalla? Uy, eso, 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 eso. Cuando le doy hacia abajo... Está temblando la pantalla ahora mismo. Cuando mantengo la palanca hacia abajo, empieza a vibrar. ¿Qué rayos? Ok, sí, supongo. No sé. No sé. Parry para las otras, para las que sean las embestidas. Me acuerdo, me acuerdo todavía. Esta zona es interesante, ¿eh? Ahí tiene enemigos bastante interesantes. Ok. Hacia arriba, ¿qué había? No me acuerdo. A ver, ¿ven para acá? Ok, sí, se rompía. Ya recordaba yo que se rompía el suelo y cosas así. Esto es... Me dijeron que hiciera algo con las estatuas. No me dijeron el qué. Pero, ¿como que tengo que prestar especial atención a estas estatuas o algo? Era eso, ¿verdad? Las puedo romper. ¿Me conviene romperlas? Estás libre de culpa. Las puedo romper. No las quiero romper de momento. No la vaya yo a cagar y vaya a provocar alguna hecatombe de proporciones bíblicas. Ya preguntaré si eso. Es que tampoco quiero spoiler, ¿sabes? Si pudiera saber las cosas, pero sin spoilearme, sería maravitupendo. Eternal Night. ¿Por qué me suena ese nombre? Eternal Night. Ah, coño, ya te entendí. Eternal Night. Ya sé cuál es. Es el fobic. Quiero ese objeto, pero no quiero dar mi vida a cambio de él constantemente. Tengo que ir por esa... Por esa vida mía. Estos cadáveres... Podías hacer cosas con ellos. Me acuerdo. Leer los pensamientos. Una tontería, sí. No me acuerdo muy bien el qué, pero algo podías hacer. Venga, venga, venga. Cómo lo sabía, ¿eh? No te da tiempo a pasar. Vámonos, me voy de largo. Ya no voy a pelear, obviamente, aunque... Me convendría pelear para... Bueno, ya me dirás tú en qué se parece al Eternal Night. Yo creo que no se parece en nada. Más allá del color. Y que... No sé. Madre mía. ¿Será posible que me lo haga? Yo creo que sí. A ver. Si lo hago desde acá... Me cago en la puta. Es imposible, ¿eh? ¿Puedo recuperar mis almas? Lo que no puedo hacer es llevarme el objeto. Está difícil. Porque tienes que... Creo que no tengo equipado... Espérame. No tengo equipado lo de aguantar más el veneno. Igual con lo de aguantar más el veneno sí que puedo, ¿eh? No lo sé. Habrá que probar. ¿Qué me da esto? Aumenta ligeramente la defensa. Me. ¿Y esto? Genera fervor al destruir objetos del entorno. Dame lo del veneno y ya estaría. Era eso, ¿no? No me estoy equivocando. Protección contra las toxinas. No te lo cubre totalmente. Es una defensa, pues... Yo qué sé. Del 10% o algo así. Pero por lo menos ya es algo, ¿no? O sea, ya puedes pasar un poco más... A salvo. Es un fantasma con la diferencia de que este carga la campana y el fobie carga un hacha. Madre mía. No sé, mi men. No sé yo, ¿eh? No me convence mucho la comparación. Además, la comparación sería... Eternal Night se parece a este señor. No este señor se parece a Eternal Night porque este juego salió antes. Y aparte de que salió antes... Este juego es mejor. Madre mía. Ahí, 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 ahí. Madre mía. Pero bueno. Se las sabe todas. ¿Podré o no podré? Por favor, ¿eh? Coño de la madre. Están arriba, ¿eh? Están arriba, mis almas. Por favor, que estén arriba. Logré subir. Que no me digan, que no me cuenten. Logré subir y logré llevarme el objeto. Que no sé ni qué objeto es. No lo chequé por intentarme salvar. Pero oye. Oye, oye. Que yo sepa. Eso es una victoria. Están arriba, ¿eh? Por favor, no me las vayas a dejar abajo. Por favor, te lo pido. Dejámelas arriba, por favor. Madre mía. Ey, Echo, ¿qué tal? Ocho meses ya también. Man, me cago en Dios, ¿eh? Me cago en Dios. Ya has durado en este canal más tiempo que yo con muchas personas. No es broma, ¿eh? Ya nuestra relación ha durado más de lo que he durado con muchas parejas. No es broma esto. Me cago en todo. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir. Madre mía. Pues ya estaría. Ya tengo el objeto. Yo creo que lo más inteligente aquí es regresar a curarme, ¿eh? Fuera bromas. Ya tengo el objeto que quería. Que según yo estaba a simple vista. Estuvo increíblemente complicado de conseguir. Y, eh, no sé. No lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Me regreso. El problema es ese. Que el humo no te deja regresar cómodamente. Porque en lo que tú subes, pues, ¿sabes? Me voy a agachar aquí. Y, güey. No me da el tic de veneno. Hijo de tu cola. Eres un cerdo. Qué perro, ¿eh? Bueno, por lo menos ya está más cerca. Está arriba. Ahora sí me las dejas arriba, ¿verdad, cabrón? No me las vayas a meter otra vez al veneno. Solo eso te pido. Me viene bien estar muriendo. O sea, fuera bromas. Mientras no pierda las almas. Me viene bien estar muriendo. Porque ya llevo 6.400. Así que, oye. Ni tan mal. Venga, venga, venga. Tu, 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 tu. Venga. Debería tocar voz el día de hoy, eh. Fuera bromas. Ya avancé un montón, considero. Sin que haya un voz ahí en el camino. Así que debería tocar un voz. El voz de esta zona debería estar relativamente cerca. Madre mía. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Aquí es donde empiezan las womans que te hacen la estocada. Me largo. Era hacia abajo. Era hacia abajo. Todo este tiempo. No. Uy. Mejor te mato aquí arriba. Y aquí arriba te atiendo. Venga. Ah, que esa era la cura, idiota. Me tiré una cura sin querer y la otra para probar el botón. Pues hasta que no llegue la siguiente cura voy sin viales, eh. Voy sin viales por mongolo. Me conviene baitear a estos señores, ¿no? Uy. Bueno. Es, u, eso. No sé. Sería un excelente momento para que me pongas una cura por aquí. Es posible. Es posible. Esto huele a pelea encerrona, ¿sabes? O sea, que me van a encerrar aquí. No sé yo. Que luego se me van los botones. No sé por qué batallo tanto con recordar qué botón es el parry. Dice gente, ya tenemos a Cecilia en el juego. Ahora la pregunta es que Pobie recolor será que cubie casillas de veneno. Yo apuesto por Crip. Yo apuesto porque no quiero hablar de Phobies, te lo juro, eh. Estoy muy molesto con Phobies. Lo siento si te hace emoción particularmente el Phobie. Pero es un recolorido de mierda que recicla tanto estética como habilidad. O sea, no puedo estar feliz de algo, de un recolorido asqueroso. Venimos de la actualización con más recoloridos y nos escupen otro en la cara. La verdad, no quiero hablar de Phobies. Las únicas veces que he estado contento con Phobies es cuando sale una putísima actualización grande. De ahí en fuera todo decepciones. Es impresionante. O sea, no hay momento en el que Smoking Gun nos respete como jugadores. Y eso a mí me molesta demasiado. Uy. No se murió con una habilidad. Interesante. Bastante interesante. Cuño de la madre. Son difíciles los bosses de Blasphemous. Hasta donde yo sé, este juego es bastante complicado. Pero es que no te podría decir por qué no he jugado todo este juego. O sea, no lo he jugado lo suficiente para tener una opinión. Pero sí que... O sea, los que realmente saben de este juego son la comunidad. Curiosamente, este es uno de los únicos juegos que yo estoy jugando por primera vez y la comunidad entera de este canal ya se lo jugó. De esos pocos juegos, eh. Ojalá más así, te lo juro. En los cuales les voy a estar preguntando cosas. No mames, es neta. No mames, es neta. Uy, voy. Justo a tiempo. Gracias por tanto. Es que los ponen a traición Los enemigos Yo te lo juro Aquí no puedo pasar Por obvias razones Necesito una habilidad Que no tengo Me cago en todo No tengo viales No Los gasté a lo tonto O sea Esta zona no es tan complicada De por sí Pero gasté dos viales A lo tonto Intentando hacer parry Porque no me acuerdo Soy incapaz De recordar los controles Incapaz hermano Siempre me equivoco Quiero hacer un parry Y sin querer me tomo un vial A ver también Tengo la excusa De que estoy jugando 23 cosas a la vez Y claro Cada uno tiene su propio layout Viene bien esto ¿No? Para farmeo de De cosas de estos De alma No sé El primer boss De este juego No estuvo tan Tan difícil Me tomó mis buenos Intentos En lo que me hacía Los controles Y demás Es que claro Es el primer boss Hijo de tu cola Y así Ya estoy otra vez A mitad de vida Men ¿Qué rayos? Bueno Madre del amor hermoso ¿Cuál es la materia Que menos te gustaba En secundaria? Ciencias sociales O alguna mierda Así que consideraba innecesaria No te voy a contestar Matemáticas Porque matemáticas Siempre me han gustado En general No sé Soy raro A mí las matemáticas Siempre me gustaron Y por eso estudié Una ingeniería Que es pura matemática A mí las matemáticas Nunca Nunca tuve conflicto Con ellas Historia Me gustaba Pero tenía un maestro Que era pésimo Para Para dar la clase De historia Tenía un maestro Que era literalmente Vomitivo Te aburrías En sus clases Pero no era mala la materia O sea Había cosas interesantes Que estudiar Lo que si te digo Ya estaba hasta el culo De la historia de México Tenemos una historia Bonita Interesante Pero es que la ves En primaria En secundaria En prepa O sea A su puta cola hermano Que puto asco En serio Me la sé de No de memoria Porque sería mentir Pero a la perra cola Tres de estas Womans En serio En que momento Tres de estas Literatura te hace dormir A mí me gusta mucho leer libros Ahí sí, fíjate, para que veas Tenía una maestra de literatura que era la polla Esa maestra era impresionantemente buena en su trabajo Enseñaba con pasión Cuando un maestro tiene pasión por enseñar Se nota un Cristo Cuando un maestro es un pendejo que solamente llega a llenar un horario Se nota también un montón Todos ustedes han tenido ese maestro Que le da completamente igual a clase Y los pone a exponer a ustedes los temas Todos hemos tenido ese maestro Y se nota un Cristo cuando no Cuando no tienes un buen maestro de esa materia Sobre todo si es una materia difícil Que por mucho que te rías Ay jajaja, no tenemos clases de física O de yo que sé, de alguna materia difícil Cuando necesitas el conocimiento Que no adquiriste más adelante Te vas a cagar encima Supongamos, no tienes un maestro huevón de física Que es una materia pues entre comillas complicada Donde muchos reprueban Si no tienes un maestro que sea muy bueno O que explique bien o lo que sea Cuando necesites Conocimiento de física en la universidad Conocimiento de física en la universidad Te vas a cagar encima Porque vas a tener que aprender contra carrera O sea, contra el tiempo Cosas que tus compañeros ya saben Porque fueron a X escuela Con X maestro Tú no lo sabes Me cago en la puta Madre mía Es un pecado que no haya jugado Blasphemous Ya seis años de su salida El penitente le dará su castigo Eso espero, eso espero Me lo estoy pasando bien la verdad Un buen Metroidvania Buena historia Dificultad adecuada Tienen materia de ciudadanía Wow Fíjate que en esa clase de materias Que claramente están de relleno A mí me gustaría mucho que enseñaran cosas Que realmente vas a ocupar en la vida adulta Cómo declarar impuestos Qué es el ISR Hay un montón de gente que no sabe Qué es el ISR Que ya tiene 30 tacos, ¿sabes? Y dice ¿Pero por qué me descuentan Tanto dinero de mi nómina? Pues sí, pendejo Pues se llama ISR La mayoría de países lo tienen Impuestos sobre la renta Hay gente que no sabe Declarar impuestos, ¿eh? O sea que Le debe dinero al SAT Y es peligroso Deberle dinero a esa gente, ¿eh? Muy peligroso O sea, tema de ir a la cárcel y todo No me lo estoy inventando Deberle dinero al SAT Es lo peor que puedes hacer Si eres un adulto Independiente No se cobran Un peso Se cobran, pues eso, ¿no? Un montón Casualmente yo tuve un maestro de física Cuando la pandemia El primer parcial de física Me la metió Pero la remonté Ya son maestros Ya son maestros que a veces En su momento dices Hijo de tu reputa madre Pero luego lo agradeces Porque llegas a la universidad Volteas a la izquierda Hay un compañero tuyo Pendejo que no sabe nada Y de la nada Tú eres Jesucristo en la tierra Cuando estás viendo Un tema de física Por decirte una materia De nuevo O sea, física Por poner un ejemplo Si tuviste un maestro Que es chingoncísimo En matemáticas Álgebra Cálculo Lo que sea Y Gracias a eso Avanzas mejor que los demás En universidad En prepa En donde sea Lo agradeces Realmente lo agradeces No es una broma Pero si tienes a don pendejo Que solo llega a exponer Expongan del tema 2 Al tema 3 Ja 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 Pues te quieres cagar encima Cuando vienen los exámenes de universidad Puta cola Madre mía Pero bueno Pero que está pasando Con los parries Coño de la madre Uh, que buena Se quedó arriba Si, se quedó arriba Ah, por cierto Por cierto Esto es algo que me sucedió a mi Y por eso lo comparto Si tienes un orientador vocacional O alguna persona Que se dedica a la psicología En tu escuela No es tu amigo No le cuentes tus cosas Tus mierdas No es tu amigo Una vez nosotros Tuvimos un orientador vocacional Que hacía Slash Psicología Ahí en nuestra secundaria Y unos amigos Le contaron No, pues que es que Tengo problemas con mi novia No se que Lo típico No, o sea Cosas de la edad Y el men fue a inventar A dirección Porque me imagino Que se acababa el contrato Del puto perro Y tenía que justificar La forma en la que Él tenía que cubrir Más horas en la escuela Y la forma en la que Lo justificó El idiota Era mintiendo Diciendo que Había personas Que tenían relaciones Sexuales Que estábamos perdidos Que éramos todas Una generación De casi casi Delincuentes Y que él iba A hablar con nosotros Si me explico A él se le acababa El contrato Se estaba por ir A chingar A su reputa cola Y el men Se volvió necesario Diciendo mentiras En la escuela Que puto asco Te lo juro O sea Eso es para Directamente estar En la cárcel Es un diagnóstico Falso De psicología O sea Como mínimo cárcel Pero no No le pasó nada Simplemente lo corrieron Y es como Ok Gracias por La orientación Vocacional Lo digo porque Muchos psicólogos Son culeros O sea Son canijos Sobre todo Los de las escuelas Se hacen pasar Por tus amigos Y que yo te entiendo Y que yo también fui así No son tus amigos Créeme No son tus amigos Oh Un bebé Bebé en algún Permíteme Nos costó entenderlo Pero lo entendimos A tiempo ¿Cómo le hago? Ah bueno Con la habilidad De ramas esas No Me caga No Es vos Necesito un sitio Desde que entré Al semestre No he entrado A orientación Faltan tres semanas Para que se acabe El semestre Y mañana voy a entrar Solo porque El profe de mate Nos va a calificar Un trabajo En esa clase No veas Las optativas No siempre son Lo que pienso Cuando escucho Su nombre Yo como optativas Tenía artes Y tenía Bueno En la universidad Y en la prepa En las dos En la secundaria También Pero eran Más específicas Soy Ersus Dice Salva al bebé Así aumenta el vínculo Bien 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 Espérame Ya estoy Ya estoy curado Ya estoy todo Supongo que ese es vos ¿No? El que hay ahí al final Viejita Espérame Antes de hablar con la viejita Yo las optativas Que tenía Tanto en prepa Como en universidad Eran tanto deportes Como Y en secundaria Como Artes No podía llevar ambas Tenía que escoger entre una u otra Y casi siempre Y casi siempre estuve en orquesta O sea Música Pero cuando estuve en la secundaria Me fui más por el Basquetbol Y me divertí Por mí Y mi apariencia Ahora cambiada Y madura Puede Que este sea Un pequeño precio A pagar Por tan dichosa Alianza ¿Quién es esta? La que me ayudó En la primera pelea Contra el boss Mi protección No termina aquí Necesitaréis Mi favor En vuestro siguiente Cometido No lo voy a aceptar No, 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 no Si, esta es la que me dijeron Que si te ayuda muchas veces Se muere Y te cambio el final ¿No? No quiero que me cambie el final Este es el boss Entonces quién sabe Qué es lo que había Uy, 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 uy Sí, este es el boss Este es el super mega boss Y del otro lado No sé lo que había Pero este es el boss Las voces No, no me hagas esto Madre mía Madre mía Pero ya basta No, 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 no No, 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 no No mames Danza macabra Qué buen título Para un logro Oye, estuvo guapísimo Este boss Está algo trambólico Que tengas que estar subiendo siempre Pero está muy guapo No, veas tú Ah, por cierto Me sé un truquito Me sé un truquito Me sé un truquito Por cierto Tenemos que hacer El segundo mandamiento De este canal Me sé un truquito Espérame, espérame Voy a salir al menú principal Cómo era Opciones Puedo salir Pero tengo que guardar primero ¿No? Voy a ir a guardar ¿Qué pasa? Tengo que continuar a fuerzas No me hagas esto Ah, el segundo Bello durmiente Ok Es difícil hacerse esto No me lo podía hacer A la primera Estaba contra las reglas Vaya Vaya En serio Es muy difícil Este boss Pues eso A la primera Ahora literalmente No de broma Madre mía En nombre de ellos A ver, cuéntame Que el oro de mi rostro Derrita y borre La contrición De vuestra alma Que la borre Que la borre Corazón de la culpa Regresada ahora Del sueño Santa llaga De la contrición Será que Me la tengo que equipar ¿No? Me asciende El quejido Madre mía Pues eso Segunda humillación Realizada Eran tres Si no me equivoco Te veo en el trabajo Sorens ¿Qué opinas? En el trabajo ¿Me has visto? Madre mía Lo dudo Porque trabajo en casa Pero es una probabilidad Que te hayas asomado Por mi ventana A ver Vamos a ver Me sé un truco Esto va para todas Las personas Que tienen Regresar al menú principal Supuestamente No sé si esto es verdad o no Cuando estás en el menú principal Puedes hacer el código Konami El famosísimo código Konami Y te dan un skin Para el penitente Y el código Konami es Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha No, lo hice al revés ¿Verdad? Es B, A No A, B Ok Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha B, A No sirve Supuestamente si servía Es B, A O A, B No me acuerdo Vamos a ver Voy a buscar el código Konami Es B, A O A, B El código Konami B, A B, A Start Cágate Ok Es B, A Start Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha B, A Start Ah pues no ¿Qué está pasando? Supuestamente si funcionaba Vi un short donde efectivamente Funcionaba Si es Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha B, A Start ¿Por qué no funciona? Te veo en el trabajo Porque se fue la luz Y tuvimos que cerrar el changarro O sea yo estoy en el trabajo Ah coño Madre mía Ya El tiktok trajo recuerdos Del Autopets ¿Del Autopets? No Pues no sirve No sé No sirve ¿Es aquí o es en otro lado? ¿Es aquí? Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha B, A No ¿Quién sabe? Honestamente no sé Supuestamente esto es cierto Que funciona el código Konami Pero no sé en dónde Lo tengo que hacer Código Konami Blasphemous Por ejemplo ¿Dónde lo tienes que hacer? Ah Es cuando abres el juego Tonto yo Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi No hables Ya vi No es en ninguna de esas pantallas Ya vi Tengo que cerrar el juego Cágate Y específico Tengo que salir Y es en la pantalla principal Del Del juego Cuando dice el título del juego Blasphemous Ahí es Ya está Lo inicio otra vez Es en esta pantalla Antes de darle a cualquier cosa No han llegado clientes Al burger Ay, ojalá yo pedirte algo Del burger Pero oye Aquí En esta pantalla Creo que es Es B Es B ¿Verdad? No Darle a cualquier botón Significa que pasa a la pantalla Pues no sirve Me trolearon ¿Qué? ¿Le di a otro archivo de guardado? ¿Seré así de idiota? Ay, no me hagas esto Quiero continuar No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me equivoqué Y soy tonto Por eso me sucedió No sé Supuestamente el short Sí servía, eh Quiero denunciar públicamente A La guarida gamer Es el canal en donde lo vi Y es mentira Ahí decía claramente Que hacías el código Konami Y que efectivamente funcionaba Te daba un skin para el penitente Al TF4 Es para cerrarlo Ojalá no sean dos años De acceso anticipado Del Hades 2 Nah, va a ser menos de un año De hecho Está confirmado Que lo sacan en diciembre El otro sí se tardó un año El 1 Pero este va para diciembre Sale en este año fiscal Por cierto Vamos a retomar un poco la plática Me pareció interesante Que ya vayan a A anunciar en el próximo mes No, nuevo juego no Que ya vayan a anunciar En el próximo mes La Nintendo Switch 2 Fue súper random Te lo juro Pero muy, 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 muy random Estábamos todos Tranquilísimamente De chill, de chill Y de la nada El CEO De Nintendo Salió en X Antes Twitter Y dijo Ah, por cierto Ya que estamos Les aviso En el siguiente mes Va a haber un Nintendo Direct Y vamos a anunciar La Switch 2 Y todos ¿Cómo? Sí, 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 sí Ya ahorita en junio Va a haber un Nintendo Direct Y se viene Pues eso Las primeras impresiones De la Switch 2 Por la carita Habéis realizado La segunda humillación De penitencia Correcto Se os ha permitido Conocer La faz De la contrición ¿Qué opinas Del canibalismo En los cobayos? Por lo regular Sucede cuando la mamá Da a luz a un hijo Y queda muy débil Y ese hijo Nace muerto O algo así Y se lo comen Eso sí que es verdad Pues ¿Qué opino? Que es algo natural Supongo No está bien No está mal Es algo natural Se os ha permitido Conocer la faz De la constricción Os queda Una santa faz A la que postraros Ok ¿Qué más? Pesaroso corazón Sea Penitente Ah También lanzaron Dentro de algunas Otras cosas Lanzaron La cantidad De De ventas Que tuvo Nintendo Este trimestre Así De la nada Pum Los datos De cuántas ventas Han hecho En este trimestre Y Es que Es una estupidez Te lo juro Nintendo Switch Sigue vendiendo A día de hoy Millones de millones De copias De juegos Que entre comillas No fueron tan famosos Pero millones de millones Estamos hablando De que Mario Kart Lleva Más de 100 millones De copias vendidas Mario Kart 8 Que salió hace 8 7 8 años Y sigue vendiendo Como si fuera Yo que sé Que si Que si Que ya me lo dijiste No se Que rayos Con Nintendo Madre mía Eso fue un error Mientras Nintendo No se le Ocurra compartir Los Metroid Puede ir a chicar A su madre Pues es que Que quieres que te diga De eso viven Realmente Nintendo juega En su propia liga Nintendo no está En la guerra De consolas Decir que la Switch Está en la guerra De consolas Junto con Xbox Y Playstation 4 Sería mentirse Muy dura la cara La Switch Juega en su propia liga Es como un Un paso intermedio Entre las consolas De sobremesa Y los celulares Directamente Tiene hasta juegos De celular Como el Guardian No vamos tan lejos Juega en su puta liga Hermano Es que no se La Switch Es un Salió tan Pero tan Bien Tan rentable Es la consola Que De seguirse vendiendo Las 15 millones De copias Que tiene Nintendo Previstas Para terminar El año fiscal De venderse Esa cantidad Que Nintendo Tiene proyectada Se convertiría De lleno En la consola Más vendida De todos los tiempos Solo por detrás Actualmente De la Play 2 Entregarle El velo Negro De luto No Ah Aquí es donde Entrego las 3 mierdas De los humillaciones No Me permite Entregar lo mismo Siempre es el velo negro ¿Qué es el velo negro A todo esto? Las heridas Causadas por un juramento Roto Difícilmente encuentran Sanación Ajá Supongo que si Te lo doy Ya que estamos Si ¿Qué está pasando? ¿Para cuándo Ajedrez 2? Uf No se yo eh Ajedrez 1 Funciona muy bien Alrededor del mundo Yo soy muy fan Del ajedrez 1 No me gustaría Un ajedrez 2 No tienes Ofrendas disponibles De eso viven eh O sea Viven constantemente De sus propias IPs Es puto cobarde de mierda No comparte juegos Porque sabe que lo destrozan A menos que saquen juegos De sus famosas franquicias Pero solo porque Las tiene reservadas Venden Pero la Steam Deck Se va a abrir paso Por eso la Nintendo 2 A ver Si que es verdad Que Nintendo No brilla por sus consolas La Switch Ya salió Desfasada Y ya se está hablando De que la Nintendo Switch 2 Va a tener la potencia Actual Que tiene una Playstation 4 Pro Ahí se setea Más o menos O sea La Switch 2 Se anuncia No sale Se anuncia Lo que trae Como se va a llamar Y todo eso Primeras impresiones Ahora terminando Esta Este Este año Básicamente En junio Ok Probablemente Para diciembre Este O la venta O la preventa De la consola No se sabe Pero lo más seguro Es que quieran terminar El año fiscal Con las primeras ventas De la Nintendo 2 Switch 2 Y Si ya la 1 Salió desfasada En su momento Y están hablando De que la 2 Va a tener la potencia En bruto De una Playstation 4 Pro Pues ya también Sale desfasada La 2 Para su Para el momento En el que sale Me explico O sea No tiene mucho sentido Creo que Debe haber ido Aquí abajo Antes de Mandar llamar esto No se si hay algo Allá abajo Entonces La Nintendo Switch 2 Ya sale también Desfasada hermano Para su Para su El momento en el que sale Tomad el siguiente De mis dolores Profundos Y ya estaría Y se va Y me deja aquí Con un baneo Por sus ricas Ricas Tetuelas Madre mía Y eso por Llevas 10 Suscripciones Regaladas Ha regalado 10 suscripciones En el canal Men Te tengo que dar Algo a cambio Que barbaridad Conquer Conquer Bad For Day 2 Eso Si estaría Interesante Que saliera Hola Hola Nico Pues eso Te regalan Una sub ¿Por qué? La pregunta Es por qué Estás Impeando Te tengo que dar Algo a cambio Men Madre mía Te hablo más Al rato Acerca de eso Que barbaridad 10 subs Regaladas En el canal Pues oye Mira No se Me nace Del corazón Darte algo A cambio Pues eso Te ganaste Un premio Te ganaste Un premio Me voy a aventar Supongo que no me muero ¿O sí? Me muero Me muero Me muero muy de morirme Y muerto estoy Muertísimo Vaya ¿Por qué me dejan Aventarme? La verdadera pregunta Es por qué Te dejan aventarte Eso es una grosería A mi persona Obviamente Si veo un hueco Me voy a tirar Por él Es obvio Así funciona Hombre ver hueco Hombre meterse ahí Hombre ver hueco Hombre meterse ahí Si no ¿Cómo crees Que descubrimos Los embarazos? O las cuevas Gracias Echo Por tu suscripción De regalo ¿Qué onda Echo? Solo te saludo Me diste una sub Muchas gracias Pues oye No sé A ver Te ganaste un indie Compañero Lo que sé Cada quien ¿Por qué? Porque ni siquiera Te pedí Que las regalaras Y tú Te naces regalarlas Te ganaste Un juego indie En Steam Este ama ¿Sale? Te lo ganaste Te lo ganaste Mira Querías ganar un premio Pues eres El ganador del premio La mayor cantidad La mayor cantidad De subs regaladas En este canal De momento Y aparte seleccionaste A Nico Me parece curioso Fue Al dedillo Déjame agarrar eso Quiero ese objeto Fue al dedillo No cayó De suerte Creo O si le diste Random Hay dos cosas ahí Que quiero saber Que rayos Y que no me dejan agarrar Una es el objeto Arriba del elevador Y el otro es La puerta Que está ahí abajo Pues es que Me sale del alma No sé Es muy buena persona Nico Lo que sea de cada quien Me sale del alma Madre mía No Volvimos a la maldición De los mens moco No gracias No, no, no Estábamos bien Hermano Uh Qué guapo Mira Mientras no caiga ácido De los lados O algo así Tengo severas preguntas Podré pasar por aquí Ahora sí A ver Madre mía En la boquita Papá Boom Quiero pasar a través de aquí Pero es que No sé si es posible Será posible No sé si es posible No Perro No No lo sabía Qué asco Estos mens Te pueden pegar Desde abajo del todo Yo solo he regalado Una a mi compadre Sí Me acuerdo Me acuerdo Y te la pagó Y todo No veas tú Te la pagó Y todo Para que luego digan No Que no sé Qué Es que Así es esto Gente Estamos formando Una Comunidad Bastante bonita Y luego hay personas Que solo vienen Por fobis O sea Es que No sé De lo que se pierden De lo que se pierden Así jugaras solo Pokémon United O cosas así Siempre hay personas Dispuestas a acompañarte A jugar en esta bella comunidad Madre mía Haré énfasis en esto Porque no me vayan A salir con En primera Niku tiene novio Y se respeta Y aunque no tuviera Tampoco Y dos Es de las más Antiguas del canal Y para mí Es un código El que tengan Sub Lo siento Como la mesa redonda Na 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 Fue un poco de Fue un poco de mamada Que sí Que nadie te va a decir nada No creo que nadie Se meta contigo Por haberle dado Una sub A Niku A Niku en particular Madre mía Sigue estando cerrado Como coño abro aquí Será desde el otro lado Pero no tengo Ahora mismo La posibilidad De entrar aquí Tendría que ser desde acá Y también está cerrado Pues me queda La zona de hielo O seguir bajando Por acá Y no creo que haya Nada interesante acá Puedo intentar Pero No sé Le dijeron vieja Vieja de edad O vieja de mujer Es una mujer Niku es mujer Bueno hasta donde sabemos No le hemos registrado Pero Hasta donde ella Nos ha comentado Se identifica Como género femenino No fluido Entonces pues eso Hasta No sé Está bien Sorpresa Sorpresa En 2024 Las mujeres juegan videojuegos Vaya sorpresa Debió ser un shock Descubrirlo Pero sí Hay mujeres que juegan videojuegos Y aparte son buenísimas Mira a su shock Una bestia para los shooters No sé No sé Por aquí Por aquí Me bajo por el ascensor Me bajo por el ascensor Y busco aquí Voy a hacer eso ¿Por qué no? Ascensor Ven a mí ¿Para cuándo le dan Tú y su shock Al Risk of Rain 2 No sé Ha estado algo ocupada Y cuando le invito a jugar Al Risk of Rain Me dice que Lo ve muy difícil Es que sí Es tardado El Risk of Rain Y aparte hay que Hay que Echarle ganas Porque está complicado El juego Si alguien quiere darle Al Risk of Rain En directo conmigo Le damos Puede ser hoy también Sin problema Yo me quiero pasar El Risk of Rain Al 100% Pero es complicado Es complicado Oye En serio No puedo Maniobrar Cuando estoy aquí No verdad Quiero ir Ahí Donde se ve Que está en medio Y quiero Ese objeto Que está Ahí Que supongo Que habrá manera De subirse aquí ¿No? No hay manera Maldita sea Me cago en Dios Ah pues no No se puede No se No llega la luz Se te fue la luz Maldita sea Vamos para arriba De ahí Investigo hacia abajo Y de ahí me regreso A la zona de las campanas Y no encuentro Nada interesante Al final Un metroidvania Consiste en dar vueltas Hasta que encuentres El camino Y tampoco es como Que sea tardado Llegar a los lugares Está muy bien Conectado al mapa Este boss Me gustó un montón De hecho Me gustó más Que el primero Este de aquí Aparezco El diccionario De la lengua española En el signo De altruismo Ahí Ahí Para acá Y luego para acá Madre mía No se yo Si eso es portugués Pero sonó Bastante portugués Esta era la zona Por la que no podía Continuar La de los puentes rojos Si, si, si Me acuerdo Entonces es para acá Me acuerdo Me acuerdo Yo farmeo Todas las almas Que pueda Les voy a llamar armas Durante toda La serie Porque así se llaman En Hollow Knight Correcto Así se llaman Bueno, Geo Claro, pero Sería más en Dark Souls Que en Hollow Knight De nuevo Esto es con Con la habilidad De poner los Las paredes rojas O el piso ese rojo Uy Uy ¿Y esto? No No Igual, igual Bonita noche Soyersus Pues no sé Por ese lugar No puedo ir Aquí nada más Está Por aquí tal vez De los 10 millones Ya Patrocinio de tu canal De TikTok Va Lo ponemos Coño de la madre Estoy siguiendo Estoy siguiendo a una persona Una unidad de persona Ok Esa es la única persona A la que sigo en TikTok Básicamente Y es Echo Espérame Ahí Eso Esto Y esto Bienvenidos al Mío TikTok Al Mío TikTok Ok La peor red social Creada hasta la fecha Sigo a una persona Esa persona es Echo Echo Cricoso Y ya lleva Wow Ya subiste otras dos Mira tú Bueno pues eso No sé Capcut Este fue el primero Que yo vi Verlo Está bastante bueno El El Videillo Y pues eso Su canal Es Arroba Echo Echo Cricoso Todo junto De hecho Todo junto Yo lo estaba buscando Como Echo fino Y no lo encontraba Pero es Echo Cricoso Ok O sea Bien Espérame Aquí Captura tu Yogo Captura tu Yogo Captura tu Yogo Será por aquí Tal vez Por aquí Subir a No sé dónde No lo sé Es que Volver desde Donde estoy Hasta por acá Madre mía Yo creo que Es más fácil Pues ya qué Perro Qué perro Ya se notan un montón Los aumentos de vida Son dos ¿No? La de abajo Y la de esta zona Esa sería una Perra Bien Tengo que encontrar La forma de Abrir esta zona De veneno Te lo juro No sé Cómo abrir Aquí Me es imposible Supongo que con la habilidad De raíces Igual ¿Dónde se consigue? Esa Es una excelente Pregunta Madre mía Madre mía No 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 Buena Bueno Todo controlado Como me da risa Cancelar las animaciones Y que el personaje Se vea ahí todo estúpido No sé Me produce mucho placer En mi corteza prefrontal Ay mi madre Siempre me choco Con ellos Sin querer Madre mía A ver No sé yo Si teletransportarme Arriba Y empezar ahí A bajar Desde aquí Y venir aquí ¿Sabes? O si ya de plano Subir desde aquí Que igual no cuesta nada No sé Y arriba tengo Zona de curación No queda incómodo Yo creo que debieron Haber metido más Ese enemigo en particular El enemigo cuadro Porque Es de los más molestos Tanquea bastante Pega duro No sé Para que jodiera más Que vuelva la luz No ha vuelto tu luz Madre del amor hermoso Qué cosas Qué cosas No por favor Ah mira Misión Aquí arriba Pensé que moría De dos golpes No le presté atención Y el cabrón Llega y me tumba Hacia los pinchos De ahí abajo Qué cabrón Cómo se la sabe Todas Pensé que lo mataba De dos golpes Y por eso Le di la espalda O sea no No le presté atención Y va el meni Y me mata De esa forma Tan A la madre A la madre Tu rango Pinche sniper El que te cargas Madre mía Ahí Bien dado Bien acomodado Bien acomodado Ví 가지 Qué RX Qué 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 ¡Gracias! Ah, lo puedes devolver en cuanto lo tocas o algo así ¡Ah, mira! Primera novedad Primera noticia al respecto No hay nada aquí arriba, ¿en serio? No sabía que podías... No me hagas esto ¿Y ahora cómo vuelvo? Porque si me tiro voy a caer hacia abajo del todo O en pinchos, cualquiera de los dos ¿Cuál es su juego menos preferido? Que al verlo le da asco, ganas de vomitar Está muy cerca de ser Fortnite Fuera bromas, a mí Fortnite no me gusta para nada Pero... A ver, es más por el meme Que realmente... Por la comunidad que involucra a Fortnite Más que por otra cosa A ver, LOL tiene papeletas para hacer ese juego No porque el juego me desagrade per se Sino por el lore que tengo con él O sea, tengo lore con ese juego Realmente hay una historia detrás Bien Bien Puedo subir por acá y venir recto Tenemos que acabar con ellos ¿Dónde sí? Número Ciudade Te agarían ¡No! Ten Estudé Pero Estudé Tense Estudé En Mel Estudé E Estudé Ok ¿Qué más? ¿Me puedo curar aquí o está prohibido? Ojalá pudiera Porque... Ay, es verdad No, pues se cancela Se cancela definitivamente Tomaré eso como que es LOL A ver, sería la respuesta definitiva Madre mía con los gemidos en este juego, eh Supongo que está cerca de ser la respuesta definitiva LOL no es un mal juego Lo hizo malo la gente Hay muchos juegos que no los puedes catalogar como malos Porque LOL es un buen MOBA Lo que da asco es jugarlo La gente, hermano ¿Quieres... O sea, en serio te lo digo ¿Quieres ver lo tóxica que es la gente? Juégalo Juégalo Como eres novato, la gente se va a enojar Porque quiere ganar Y tú estás empezando, estás aprendiendo Y la gente te va a insultar en siete idiomas diferentes Ahora ya... Bueno, sí, tanto Valorant como League of Legends Se han puesto bastantes estrictos Porque quieren eliminar un poco esa fama de juego tóxico Y han hecho que... No mames tú ¿Cómo me haces eso? Quieren eliminar esa fama de juego tóxico Y están metiendo... Castigos más rigurosos Están baneando a gente que se pasa de galleta ¿Cómo me haces eso? Eso fue criminal Dota no lo he probado ¿Jugamos Dota en directo alguna vez? Soy muy malo Me van a tener que guiar Sé cómo funciona un MOBA Per se Pero... Nunca he jugado ese MOBA en particular Sé que es más complicado que LOL Jugué, por ejemplo, el Heroes of the Storm MOBA ya muerto de Blizzard No era tan malo, la verdad Lo que pasa es que, pues, Blizzard es imbécil Y no supo cómo cuidar ese juego Era bueno el Heroes of the Storm O sea, no tenía nada malo Era jugable Era, pues, eso El sábado lo juego Pero el sábado tenemos... El Dawn Starve No sé yo, eh Hay que avanzar en el Dawn Starve Que después del Dawn Starve Se viene server de Minecraft Y eso va a estar increíble, eh Hazte caso El domingo Sí, el domingo puede que sí El domingo sí se presta ¡Me vuelves a hacer la misma! ¡La misma! ¡La misma! ¡Ay, mi mamá! ¡La misma! Es que, ¿qué hago? ¿Le pego a su boomerang de mierda? ¿Cómo paso ahí? Siempre me da en el aire No tengo... Soy indefenso mientras estoy en el aire Me cago en todo lo cagable ¿Cómo es siquiera posible que pongan un enemigo ahí El suelo atrás que se rompe? Lo hacen a propósito Lo hacen a propósito, eh Hazme caso Me quieren ver morir Me hace la misma dos veces Madre mía Lo bueno es que me lo dejas de este lado Todos están contra ti ¡Ah! ¡No! Se has... Le intenté dar... Lo juro Lo juro Intenté darle Intenté darle a su boomerang Lo intenté Lo intenté No pude No pude, no pude Creo que no se puede, eh Fuera bromas O sea, en el aire darle A lo mejor te pasa por abajo, ¿no? O sea, si haces así Él te pega por abajo Porque como tu golpe es una hondita rara ¿Cómo lo hago? Necesito llegar a esa zona, eh O sea, quiero ver qué hay aquí En esta zona de acá Creo que sería más fácil directamente Teletransportarme arriba y venir, ¿sabes? Pero como soy idiota ¡Qué horror! Te lo juro Eso está hecho con odio Me pones ese enemigo en particular Que siempre me pega Detrás del suelo que se rompe Y que es insta-kill, además No recibes poquito daño Y ya luego... No, 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 no Ojalá Uy, una disculpa Es insta-kill Echofi no dice ya vio porque el mayor enemigo de Blasfime son los pinchos está viviendo el meme Tengo mucho miedo ahora de pasar, eh Era eso, todo este tiempo lo que tenía que hacer era esperar un poco Todo este tiempo era eso Era un desesperado de mierda De mierda Tenía que esperar tres segundos Y como soy incapaz de quedarme quieto dos segundos ¡Era eso! Madre mía Haberme lo dicho antes ¿Es aquí? Sí, es aquí Pues estaba la escalera aquí señalada muy, muy, muy fuertemente y nunca la vi Era esto, ¿no? Lo que tenía que encender para llegar rápido al otro lado ¡Un bebé putero! Uy, te metes del todo ¡Qué guarros que son! Aquí tú te avientas y no te esperas que... Eso era todo lo que quería realmente, eh Vámonos Ok, ok, ok ¡Pues la madre! Le estoy dando, eh Juro que le estoy dando a la griega Y no Lo agarra Es imposible, hermano ¿Cómo lo hacen? ¡Ah! No puedo No puedo agarrarlo Tienes que caer desde arriba o algo así Probablemente No lo entiendo No lo entiendo ¿Cómo llego ahí? Hay un doble salto Tenía que rebotar encima de ellos A ser lo típico Tenía que rebotar en ellos, ¿verdad? Tenía que... Ah, no Imbécil Aquí está la plataforma roja Y aquí están los brilli brilli, ¿sabes? Es por eso No tengo el poder que requiero A ver, que a lo mejor sí se puede Agarrar antes Pero qué prisa tengo, supongo En teoría ya hice dos de las Humillaciones que me hace... Que tenía que hacer Así que tendría que venir por aquí Hacia la zona nevada Esta era la zona nevada Si no mal recuerdo Y estoy en la otra esquina del mapa Tratando de encontrar No sé muy bien qué Hermandad de Lamento Mudo Esto va a conectar aquí arriba Aquí probablemente Aquí Es exactamente el nombre que recuerdo Que tenía la zona donde empezamos el juego Además que están los mens estos desnudos Como tú Es eso, es eso Conecta con el inicio del juego Usted puede No me digas que es un... No me digas que es un... Un boss Oh, la virtud de mea culpa ha ascendido No me digas Oh A ver Vamos a ver Penitente realiza un barrido hacia arriba Como finalización de combo Pulsa tal después de un combo de tres golpes Perfecciona la técnica de estocada Y aprovecha aún más su impulso El impulso del esquive Haciendo que llegue más lejos Estocada sacra No, quiero el proyectil este de aquí Me gusta mucho Ah, puedo todos No, no puedo todos Están carísimos Si puedo todos Porque farmeé como un campeón Bien hecho A ver Ok A ver Vamos por todas las puertas Antes de seguir avanzando Teletransportador Así nomás nosotros Además Si hay server de Minecraft Eso me ilusionaría Sí, sí, sí O sea Pueden darles Incluso al Don Star Pueden darle todos O sea No es un servidor privado Es para toda la comunidad Seas follow Seas suscriptor Seas lo que seas Puedes darle al server de Minecraft Pero Bueno, de Minecraft Y de Don Star Pero sí que siento Que Minecraft Es un juego más accesible O sea Que más gente lo puede tener Incluso craqueado Yo qué sé Y yo pondría Que el servidor aceptara Uy Eso no se ve muy sano Yo pondría Que el servidor Aceptara personas Con el Minecraft pirata Para que pues El máximo de personas Posibles puedan jugar Está a 50 varos Actualmente No veas Pues aprovechar Que el Don Star Está a 50 pesitos En Steam Y le dan ahí Al servidor con nosotros Es una Súper, súper idea Además que Parece mentira Pero Aquí Venancio Niku Y Echo Son bastante viciados Del Don Star Y aunque no estemos En serie O sea En el servidor como tal Ellos siempre le están dando Así que podrían jugar con ellos Es una buena inversión La verdad Madre mía La alta voluntad Me ha otorgado La oportunidad De ayudarlos Mientras mi cuerpo Siga siendo Una llama azulada Esperaré dormida Que me entreguéis Los nudos Para que mis manos De humo Los engarcen Ampliando así Los misterios De vuestro rosario No veas En serio Yo tengo dos nudos De cordón de rosario O sea Ahora tengo dos cositas Más que equiparme Ah que guapo Se da cuenta Inge Que sus servers Son de puro indie Don Starf Minecraft y Terraria Ya es lo bueno ¿No? Está bastante bien A ver si alguien Quiere un server De otra cosa Pues decirlo Y ya estaría Lo ponemos en votación Pues eso Nuevo misterio Del rosario Disponible Si Si tengo más nudos Entregar No veas Tengo más No verdad Pues ya no tengo Más nudos Porque si no Me lo hubiera dicho La dueñita Pero Me voy contento Tengo dos huecos Más de rosario Puedo checarlo Acá Si ya no tengo Esto no me lo he puesto Nunca El corazón De la santa purga El corazón Del buen dolor Impide El uso De matraces Biliares Esto no me gusta Esto no me ha gustado Nada 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 Los corazones De la mea culpa Como que son pegas Muy duras Para lo poco Que te dan A mi de que me importa Que me des más frames Del parry Si los parry Los conecto bien Ya de base No lo sé A ver Esto es nuevo ¿No? Lustrosa medalla Que encierra un fuego Ah me dijeron Que le hiera todo Y no lo estoy haciendo Lustrosa medalla Que encierra un fuego Salvaje Del más Puro de los blancos Al Alhajas Como esta Solían colgarse Del palo mayor Para capturar Las brillantes luces Que aparecen En altamar Facilita la conexión Con el milagro Acelerando El uso De las plegarias Acelerando El uso De las plegarias Y las plegarias Eran los ataques ¿No? No Son los rezos No me veas Marca dejada Por el rostro dorado Que revela La limpieza De la Contricción En el alma Del penitente Esfera de plata líquida Tocada por el milagro Traída a custodia Por alquimistas De tierras lejanas Cuando las rutas Seguían abiertas Y las carreteras Dejaban surcos En el barro Las manos adecuadas Pueden sacar A relucir Sus latentes Propiedades Curativas Pero el arte De la alquimia Se perdió Hace mucho tiempo Asoge Esto tiene que ver Con los matraces ¿No? Tengo tres matraces Vacíos No puedo usarlos No sé cómo Conseguir más matraces La llave prohibida Que fue custodiada Por el hermano mayor De la cofradía Pero que acabó Perdida sellando La cámara Que guardaba Desde entonces Eso no sé Que abre O si ya abrí Algo con eso No me acuerdo Órgano preservado En brillante plata Cuajado De filigranas El cardenal Dolfos Fundó Sus Cucharas En un Caso Buscando salvarse De las envidias Con el argente Ocaldo Madre del amor hermoso Protege al portador Del ave Protege al portador De la venenosa Miasma Esto me da Inmunidad Al putísimo Veneno ¿Verdad? Y no lo he estado usando Porque soy más tonto Que tontini ¿Es eso? No me digas No me digas No me digas No me cuente Genera fervor Al destruir objetos Facilita la conexión Con el milagro Acelerando el uso De plegarias No sé que me das Pero Ajá Sí Con la cuenta equipada Desbloquea la posibilidad De ganar lágrimas De enmienda Al destruir un objeto Yo que sé Dame este Y ya estaría Güey Güey Todopoderoso Yo que sé Un catapun chin chin Esa es una excelente frase Para iniciar una conversación Muchos me preguntaron En alguna ocasión ¿Cuál es una excelente frase? Para ligarte a la minita Que te gusta Ahí tienen un ejemplo Un catapun chin chin Nunca falle Es top 3 Frases para iniciar Una conversación Sí leyó Sí leí Siguió mi consejo Seguí tu consejo Sí, sí, sí A ver A lo mejor No estoy interpretando Algo que tendría Ya que saber Porque soy mongolo Y eso nunca lo descarto Pero estoy leyendo Todo No sé La aflicción Deja su marca A veces En objetos De apariencia Mundana Incapaces De revelar El milagro Bajo su manto De corrupción Entregué Una shit De manto De negro De no sé qué No lo leí O si lo leí No me acuerdo Qué decía Leyendo ¿Cuál es una frase Que podría usar Un programador En el trabajo Y en la cama Sabes la dinámica XD 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 Ok Una frase Que podría Decir Un programador Y a la vez En la cama No sé No sé Por qué No está Funcionando Yo creo Que ya Yo creo Que ya Te va A correr Este gusano Es muy agresivo Refiriéndose A un troyano Cosas así Changarro abierto Enjoy Coño No sé Dónde estoy Yendo Abro puertas Esta zona Parece Una mazmorra Total y Completamente Diferente Me da miedo Que no puedo Volver a subir Después de Tirarme Mapa no Disponible Me cago En todo No puedo Volver ¿Cómo se llama La zona? No tengo No tengo cosas De la culpa De Ah Esto Lo intenté Al inicio Del directo Le di un golpe A esta estatua Y parece ser Y parece ser Que las puedo Romper Me conviene Romper Las estatuas O me espero Pasa algo Si las rompo Me da miedo Entrar a esta zona Porque no me permite Volver Hay cosas Y se ve interesante Pero no tengo Mapa disponible Y aparte de eso No me deja Volver No sé Zona Que no me deja Volver No me da Confianza No sé Hermandad De lamento Mudo Voy a través De estos lugares O me regreso Me voy a regresar Voy a ir A la zona De nieve No sé Ojalá no le esté Cagando Porque Sé que son Tres humillaciones Y llevo dos Y la única zona Que ya estuve Cerca de Y que no No me la acabé O no la empecé Siquiera Es la zona De nieve Así que si mi intuición No me falla Tengo que ir A la zona De nieve Hola Esto pareciera Una puerta ¿No? ¿Cómo curan A los leprosos? Que además Esto era cierto En aquella época Había mucha gente Leprosa ahí La tenían que bañar Ah mira ¿Quieres entregar Ramillete de romero? Si No sabía que tenía Que entregarle algo Maldita sea Lágrimas de enmienda Entregar ramillete De tonillo Si Otras lágrimas de enmienda Me cago en todo Pues mira Esto era para ellos Me acaba de dar Lágrimas de enmienda Y sirve para Oye ¿Dónde están Mis lágrimas de enmienda? ¿Hola? ¿Dónde están Mis lágrimas de enmienda? ¿Qué ¿Qué les acaba De pasar? ¿Qué está Pasando Aquí? Pero si Yo venía De chill ¿Qué no se supone Que esta zona Ya la explore? ¿Dónde estoy Hermano? Estoy metiéndome En lugares Donde no debería estar Claramente Además Uy 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 En el app le dice Con el leproso S tienes que volver A cada rato Así que Háblale Cada que pases XDDD Por cierto Soren Dice mi abuelo Que si se puede Configurar su telégrafo Para que le corra Age of Empires No sé Por qué Querrá jugar Age of Empires A ver A ver no sé Si en un telégrafo Corra Age of Empires Pero si tu pregunta Es si tú Lo puedes correr Creo recordar Que sí No me acuerdo Muy bien De lo que tenía Tu PC En hardware Pero el Age of Empires 1 No es muy Muy allá O sea Lo corre cualquier cosa El último Sí que te va a costar Más correr El último Que salió Yo te creo No me vayas A No te vayas A levantar A pegarme Ellos me creyeron Un santo digno De devociones Y lo único Que concedí A sus peticiones Fue el salitre Que recorre Esta inhóspita Tierra Y sube Por nuestros cuerpos El castigo Del milagro Al falso ídolo Es otorgarle Falsa Santidad Están haciendo Una crítica Al cristianismo Muy dura Ahora mismo Se supone Que ese es Baby Jesus Lo están lavando La patita No queráis saber Mi nombre Pues también Está cubierto De sal Si eres Jesucito chingón Hermano Esto es una crítica Al cristianismo Que te cagas Traedme Lo que pueda ser Bendecido Y así vos Podáis quebrar Este destino Mío Para dejarme Cruzar Al otro lado De este falso Sueño No veas Que puedes bendecir No sé Paño de lino Para ti He aquí El paño de lino Que empapa El sudor De las fiebres De los pensamientos De los pecados Soñados Bien Un instrumento Que obtiene Confesiones Secretas Y prohibidas Incluso De los que ya Marcharon Al otro lado Del sueño En nombre De las altas Voluntades Yo bendigo Esta reliquia Velad por ella Pues es ahora Pura Y santa Sudario De los pecados Soñados Cambia hasta El skin Y todo Traedme Lo que pueda Traedme Ah pues era Era lo único Que tenía Para bendecir Bueno pues Ya luego te lavas Las patas Con otras cosas Mías De momento No tengo Más Podría Continuar Por aquí Pero me dio Sabes Me dio Miejito No quise Continuar Por aquí Vamos a la zona De Aquí le puse Una calavera Que significaba La calavera Para mi No me acuerdo Que significaba El cofre Era tienda La woman Esta Era tienda Soy inmune Al veneno Pregunta seria Porque si soy inmune Al veneno Con lo que tengo Aquí Ah Es otra Reliquia Protege Al portador De la venenosa Miasma Eso me interesa Saberlo Tejido Amarillento Testigo De febriles Confesiones Todavía vibra En presencia De almas Torturadas Permitiendo Escuchar A aquellos Que ya no Pueden Hablar Que me Estás Contando Ok Si Supongo Oye Ni tan Mal Vamos a Continuar Yo que se Voy a ir a la Zona De nieve Voy a ir a la Zona De nieve No sé No sé No sé si es Lo correcto O no Pero Allí voy Era esto Era lo De la Toallita Que son Esos pequeños Que parecen Ocultarse En los Techos Entre los Ornamentos De los Altares Cuando los Llamo No parecen Prestarme Atención Les cubren Unas cintas Que parecen Ser movidas Por un Constante Viento Invisible Inapreciable A veces Los oigo Llorar Otras Reír Que sois Oh Criaturas De gracia Divina Los Bebés Tal vez Eso es Lo que Está Hablando No Lo sé Zona Helada Allí Voy No sé Si estoy Haciendo Bien Si quieren Ir a La Zona Nevada Me La estoy Jugando Muy Duro No No Vámonos Zona nevada supongo ¿Puedo seguir de largo? Aquí no he revisado O no estaba abierto por algún motivo Puede ser que no haya venido nunca No lo sé, no lo descarto Espérame No, ya estuve aquí Supongo que no podía pasar O algo así Aquí ya estuve No estuve Es en serio ¿Y por qué no vine para acá? Uy, esta zona muy abierta, ¿no? Igual es zona de voz o algo así Se ve un puente a lo lejos Qué bonito Uy, uy, uy Hola Estoy viendo cuatro figuras En medio, casi hasta arriba del todo Está el men que era un árbol O sea, que tenía cosas así enterradas Con espinas En medio estoy viendo Un men que se está tocando la cara Que le sale como No sé, gas, líquido o algo así Parece traer como vendajes o ropa No sé yo Son los tres, ¿verdad? Son los tres voces Y la cara que se ve hasta arriba del todo Era o el asiento en el que está sentado esto Que me acuerdo que le quitó la cabeza Y me la aventó para empezar la pelea O la woman que se curaba Para ayudarme en la pelea Cualquiera de las dos No sé Es decir, me falta el men que se está tocando en la cara Que seguramente esté en la zona de nieve Su esculpida santidad Nos observa rígida desde lo alto Pero es el relieve de bronce Lo que dictamina quién es digno De cruzar bajo su adornado arco Encuentra a los santos rostros Y el bronce los sabrá ¿Tú crees? Pues caprichosos son los deseos del milagro Madre mía Demasiado rico el lore, la verdad Está muy sabroso No sé, me lo estoy pasando muy bien No lo digo ni de broma, ¿eh? Me está pareciendo un excelente juego Supongo que aquí vendré cuando mate a todos los bosses Vámonos, zona nevada, allí voy Ahora en serio No sé Aquí es donde el primer milagro, ¿no? Eso ya lo hice, lo de las escaleras Y aquí es la zona de nieve Pues desearme suerte, me dijeron que esta zona era complicada, donde se marchitan los olivos A ver qué tal, a ver si es cierto que es tan difícil como me lo comentan Me supongo yo que sí Porque es la última prueba antes de entrar a la puerta de hierro Dedal de oro vacío Dedal ornamentado de oro con una inscripción que reza Solo el oro frío puede cargar con el óleo redentor Va a ser oro lo que salga del boss este Joven aldeana llamada Aurea tenía el rostro tan bello y piadoso Que desde niña los escultores de figuras la tomaban como modelo para la creación de sus obras Su cara llegó a ser tan reconocida Es ella, ¿verdad? Es ella, es la woman Suerte, el pixel art de esa zona es mi favorito Es ella, ¿verdad? Es Aurea Es que la cara y todo y en la puerta se estaba tocando Probablemente sea ella No era nada que salía de su cabeza, era una mujer y su cabello está como dañado o algo así Se metieron con su cara Su cara llegó a ser tan reconocible que poco a poco la gente la tomaba como la viva imagen de su divinidad Llegando a tal punto que incluso la terminaron por sacar a ella misma en procesión y hasta sustituyendo las propias imágenes El fervor era tal que ella no pudo soportar que la gente la llegara a suplantar por la divinidad Y se quemó el rostro con aceite hirviendo para entregar su belleza piadosa a Dios Y tomó los hábitos en un convento, la madre que me parió Va a ser ella el boss Sin respuesta Un árbol aquí de la nada A ver, le estás hablando un puto árbol, obviamente no va a haber una respuesta Un poco imbécil mi personaje, ¿eh? Me representa totalmente Uy Ok Ajo de incienso Es que hay tantas cosas, hermano Me tengo que parar a leer todo, en serio Me cago en Dios Bulbo blanco como el hueso, muy difícil de encontrar Su intenso aroma que recuerda al perfume del sándalo Se desprende solo en días lluviosos, traicionando su escondite Los herbolarios con mejor olfato lo buscan para sus brebajes Por sus propiedades milagrosas De nuevo Supongo que servirá para algo No lo sé Y es que cada vez que le das a la Y o a lo de más información Te sueltan otro texto que igual son siete párrafos, no lo sé Confesiones de Tirso, parte 6 Desde entonces nuestros besos piadosos han salvado a cientos de la afección del milagro Que desola estas tierras Y desde entonces nuestra congregación Es llamada la de los besadores de llagas Que putísimo asco besar una llaga No se me ocurre cosa más desagradable que besar una puta llaga De veras que es una penitencia interesante Una pústula, ¿no? Algo así Compus Madre mía Uy, no sé si llego, eh Llegué En estos riscos situados al pie de un abismo nevado Las raíces de un secreto aguardan al paciente Las raíces de un secreto aguardan al paciente Uy, qué perro Permíteme Ya me tenías harto Mi men Uy, 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 uy Me aventé muy confiado en que me iba a agarrar, eh Igual y no me agarraba ahí Tengo que tener más cuidado Y no tanta sobreconfianza Que parece ser un terreno difícil esta zona Parece que es terreno difícil Más de parkour que de dificultad en enemigos como tal No mames Qué perro Qué asco Ya no me curan tanto los matraces, eh Ya se nota que Quedo con mucha vida dañada Madre mía La muerte de los enemigos está increíble, eh O sea, hay enemigos que están animados demasiado bien Cómo es que este juego es tan bonito Y luego hay otros que se zurran encima Madre mía Pero bueno, señora Doñita cálmese, por favor Su madre Cómo salta 15 metros la señora Parece mi abuela Oh, me gusta ese golpe No lo ocupo Porque no hay muchas oportunidades de ocuparlo Pero caer hacia abajo con una espada Y que te la metan Tiene que ser rico, ¿no? Y también la espada Puerta Ay, no Joder, tu cola Qué asco, eh Qué asco, eh Perro Es que parece que va a haber ahí cosa de secreto, eh Que probablemente no Y me lo estoy inventando Pero es que parece que ahí abajo va a haber cosa de secreto No puede ser que no haya nada Lo intento Es que no, eh Yo creo que no Creo que me lo estoy imaginando Sobre todo Sobre todo que no se me hace Posible saltar De la plataforma en la que está abajo de mí A la que tengo a la derecha O sea De aquí A aquí Ya llegas lo suficientemente justo Y desde abajo hay una distancia todavía mayor Entonces yo creo que No Yo creo que honestamente No hay secreto Vámonos Espero no equivocarme Tengo mucha imaginación A ver, es una forma elegante De reconocer mi estupidez También te digo Camposanto de las cumbres Madre mía Uy El viento te empuja, ¿verdad? Ya falta menos Los rostros llorosos del hielo Anuncian la presencia del convento Anuncian el dolor De la espera dentro de sus muros Cuido del frío Sea misericordioso Y me permita llegar a las cumbres Donde naceré de nuevo Como una hermana De rostro dorado Ni renaciste Ni hermana Ni rostro dorado O sea Te fue De aquella manera Me puedo curar Por favor Uh, bebé Me puedo curar Por favor Uh Oye Ni tan mal Gracias Gracias por tanto Continúo hacia adelante O subo ¡Otra tienda! ¡Señora! ¡Véndame cosas! Cofre Pa' adentro ¡Señora! ¡Véndame cosas! ¿Qué vende? Ojo fresco aquí otra cosa Ojo fresco callarse el hocico Esta suave y blanca cinta utilizada Durante los casamientos Ha sido rasgada Destruyendo sus delicados bordados Uno de los tres vestigios De una ceremonia Inacabada Las heridas causadas por un juramento roto Difícilmente se encuentran sanación Ok De momento no ¿Qué más tienes? Ojo fresco Y que mi hija cae Globo ocular del escribano Alvaros Que dislumbró la verdad oculta A tantas otras miradas Su pétreo escrutinio Revela la esencia vital De los enemigos La esencia vital Me vas a mostrar La barra de vida que tienen A ver Me interesa Así sé cuándo van a morir Y no cometo errores De dejarlos vivos Como cuando me empujaron a Ok Va a suceder Esto es todo Y que vista de negro ¡Shh! ¡Hala! ¡Qué culas! ¡No mames! Asqua cristalizada En un ritual olvidado Conserva algo del calor De una hoguera encendida En otra tierra Dark Souls Templa Al corazón Aumentando las defensas De quien la porta Esto tiene que ser muy bueno Si cuesta tanto dinero De momento no Pero me interesa un cristo En cuanto tenga 5000 Tengo que volver por lo otro Hola dueñita Gracias dueñita Hasta luego dueñita Llegarías a imaginar Un escenario tan brutal Con palabras Descritas Y detalladas Un poco así ¡Oh! Otro ascensor Madre mía Mira nada más Lo que hay aquí Mira nada más Nudo del cordón Un nudo de globo He encontrado Un nudo de globo Qué rico Cuenca inmaculada Pues ya que estamos Hay que leer ¿No? Simple avalorio Carente de propósito Alguno Su prístina superficie Nunca fue ensuciada Por dedos Fervorosos Eso es mentira Carente de propósito Permíteme que me ría Estoy seguro Que esto es un easter egg O sea algo pasa Cuando lo llevas Mucho tiempo Revela la cosa vital De los enemigos Lo quiero ¿Qué más? Facilita la conexión Con el milagro Acelerando el uso De las plegarias No sé ni lo que haces Así que supongo Que te quito Y me meto A la cuenta inmaculada Esto Si sé qué hace Al destruir objetos Del entorno Ganas Fervor No está mal Esto era lágrimas Claro Lágrimas de enmienda Era la currency ¿Verdad? Eso es lo que me estaban dando Ok Entiendo Y esto aumenta Las defensas Ligeramente A ver Supongo que quiero Llevar la build De farmeo En lugar de Ligeramente Más defensa No sé Tengo para meterme Otro nudo En el rosario Así que Podría ser también ¿Hay cosas Hacia abajo? ¿O es muerte? Hay un bebé Así que prácticamente Tiene que ser Lo sabía Lo sabía La madre Que te parió Mira donde acabé Madre mía Pero este mapa ¿De qué me estás contando Hermano? ¿Cómo es posible Que este mapa Este tan bien hecho? Está mejor hecho Que el 99,9999% De los mapas Que existen Mira donde estoy Que increíble Camposanto De las cumbres Para arriba Quiero ver Que hay arriba Pensé que iba a subir Esto en vez de bajar Pero oye De lo que Uno ¿Y cómo llevo Allá arriba? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No lo sé Eso es poniendo Los muros Estos rojos Que me pone aquí Los polvitos Arriba ¿Sabes? Tengo que crear Muros Pararme aquí Luego pararme acá Y luego ir por el bebé Quiero ese poder Me abriría 500 cosas Que he visto Y que me estoy dejando Por no tener el poder Va a ser un tema Esto del Vientecito Que te empuja Ya lo veo venir Parry Va a ser con parry Este señor Madre del amor Hermoso Ok No se le puede hacer parry O sea Se puede Pero no No queda vulnerable Ni nada Madre mía El viento Va a haber saltos Increíblemente medidos ¿Verdad? Va a haber saltos Increíblemente medidos Que solo puedas hacer Cuando el viento Está a tu favor Ya lo veo venir Ya lo veo venir Zona de Que asco Madre mía Es que ¿Qué hago hermano? No Es que me da mucho miedo Saltar Cuando el viento Me está No quiero No quiero Mira como te mueve El viento Madre mía Te mueve Cosa loca Espero que no dure Mucho esta fase De viento Moviéndote En serio Lo digo Madre de la muerte Eso era muerte Hazme caso Me tumbabas Me tumbabas ahí Y me moría Directamente Aquí me quedo Aquí me quedo No me muevo Hasta que no Hasta que no Para el viento ¿Sabes? No quiero saber Nada Vámonos No quiero saber Nada Si Ese salto Está hipermedido Ya empezamos Está hipermedido El salto Este lo tienes que hacer Con el viento A tu favor Madre del amor Hermoso Pero que barbaridad Ponte para acá Cómo te mueve El viento ¿Eh? ¡Holo! ¡Holo! Ah pues mira Gracias la verdad No lo hubiera encontrado Si no me hubiera caído Hola Ungirse con el Óleo de los Peregrinos Ungirse Coño Ungido Quedo He quedado Ungido Fervor máximo Ha aumentado Me caí Y se abrió La pared secreta Estoy muy contento Ahora mismo No hubiera encontrado Esto de no ser Por el Airecito Chingón Que me empujó No lo hubiera encontrado 100% Soy incapaz De encontrarlo Si no me Si no me empuja El aire Uy Ok Hacia el otro lado Por favor Uy 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 Zona grande Después de Igual debí haber checado Las otras puertas Porque a lo mejor Eran curación Me voy a regresar Me voy a regresar Y voy a checar Las otras puertas Había puertas Que no revisé Sabes Necesito revisar Todo Porque Probablemente Hay curaciones Que me estoy perdiendo Que yo no sé Cascabel 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 Mudo Cascabel Cascabel No mames No mames Las distancias Las distancias El plan falló con éxito La verdad La verdad es que sí Que buena A ver Uno de fervor más Uno de magia más A lo mejor hasta se nota Con algún boss O algo Que justo Sea débil a magias O algo Sabes Uff Voy a seguir avanzando Muy a mi pesar Creo que me voy a morir Si llega a salir un boss Es que suena muy amplia No sé Cúrame por favor Te lo pido No mames Si hermana mía Nuestro encuentro Se acerca El milagro Me protegerá No necesito Vuestro amparo Esta vez Dejadme solo Voy contra este men Voy contra este señor Que guapo Curarme por favor No sean desgraciados Oh que buena Y esta suerte No se supone Que tenga Que seguir por aquí Verdad Tenía que encontrar Al boss Y me lo salté Soy probable Soy poco afortunado Y es probable Que me lo haya saltado Vámonos 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 Voy a seguir Explorando la nieve Lo que me preocupa Es que este señor Ya me vio Y probablemente Al volver Me encuentre Con él ¿No? Ah pues no Pues oye No mames Uff No mames No lo aguanto más Ese sonido Ese tintineo Me perseguirá Por siempre No importa Donde vaya Esta es mi condena Es momento De cruzar Al otro lado De este sueño Maldito Ah mira Para curarte Cosas No pero es que No creo que nunca Valga la pena Hacer esto Te lo digo en serio No creo nunca 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 Que valga la pena Gastar tus Tus pocos ahorritos Sabes En llenar eso Yo creo que Conviene más Acostumbrarse a jugar bien Y ya estaría Hazme caso Quise hacer parry Pero apenas estaba subiendo Y la animación no da Ok Y la animación no da Y la animación no da Y la animación no da Y ahora ¿Y ahora para dónde Jalo? Es que no sé Hacia abajo No te creo que el boss Este hacia abajo ¿Eh? Ay 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 No seas Mamón Bueno Está relativamente Cerca de la cura Ah Coño de la madre Me acabas de quitar eso A la madre Pero tú ¿Quién eres? No Chingues Tu cola Me acaba de quitar eso Si yo fui el que me choqué Contra su cosillo ese ¿Cómo me quitó tanto? Si ella me hubiera conectado El golpe Te lo creo Pero fui yo El que se estampó Contra su jarrón Merecido Merecidísimo Madre mía Lo que te quita Esa señora De un golpe Madre del amor Hermoso Tontísimo Me voy Gracias por tanto Me voy Gracias por tanto Ah bueno Que miedo Pasar aquí Eh Ahora Pues ya explore Toda la zona De nieve Y no encontré Ninguno O sea No encontré Al tercer ¿Será aquí? No creo No encontré A la tercera Humillación Supongo Que Ok 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 No les haces Nada No sé No sé qué hacer Puedo Ah no No podía venir Por aquí Esto es lo Del Sí Es lo del Elevador Y esta puerta Es inaccesible De momento Por lo menos Hasta que no tenga El costo De poner Piso rojo No No puedo Entrar ahí Pues solo me queda Esa opción O sea Venir hasta acá Y continuar Por esta zona Yo pensé honestamente Que iba a haber Más zona de nieve Pero tal vez Bajando por aquí Mismo O sea Que esta zona Sea hacia arriba Y que bajando Desde donde está Esta cura Hacia acá Sea más zona de nieve Y ahí está La tercera humillación Si no No tengo idea Está muy guapa Esta zona Me gusta Un cojón y medio Está muy bien hecho Una lástima Que repitan Algunos enemigos Pero como les cambio El patrón De colores Te queda claro Que es su versión Mejorada O algo así Quieras que no El darle otro color A un enemigo Ya te da Claro Un estatus Ese bebé Estuvo ahí Siempre Madre mía No lo había visto No lo había visto Está ahí arriba Igual y puedo Bajar por él Dar la vuelta Me explico Me aviento hacia abajo Pero es que claro Desde donde No lo había visto O la madre Uf El viento Es traicionero el viento La sentí cerca Esas plataformas Esas plataformas Son las que te digo Estoy seguro De que es eso Para continuar aquí Necesito Poder poner Esas plataformas Y aparte Y aparte La habilidad Del nudo ¿Sabes? Esas son las que necesito Para poder seguir aquí De otra forma No lo entiendo Pues que te digo Me puedo tirar desde aquí Es que abajo Es que abajo está el bebé Justo abajo de aquí Está el bebé Pero es que ahí ya hay Humito blanco Y eso desde siempre Ha significado muerte En este juego No sé ¿Es aquí o es acá? No lo sé Pero aquí también hay un bebé Que de nuevo No puedo agarrar Porque me pide ahí La plataforma roja Y hacer el dash ¿Sabes? Qué asco Hay muchas cosas tapadas Por la La plataforma roja O sea Por ese poder En concreto Hijo de la cola Por poco Me vuelve a tirar El viento ¿Eh? El viento No sé ¿Eh? Y vamos, 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 vamos. Por acá, por favor. Bien, para el otro lado, please. Ay, como ayuda el viento, eh. Ya no tengo mucha vida y no tengo curaciones. Como lo sabía. Ok. Uf. Bueno. Pues ya llegamos otra vez a la zona de la curación. Como no me mate, o sea, me llega a matar esta señora y me río poco, la verdad. La mongola de aquí. Ah, está muerta, claro, porque yo la maté bajando. Ya no vuelve a aparecer hasta que no descansas. Pues no sé hacia dónde tirar, ahora sí, eh. Puedo tirar hacia arriba, puedo tirar hacia abajo. Vamos a darle unos 20 minutos más al Blasphemous. Por el día de hoy creo que estaría bien 20 minutitos más. Tengo ganas, tengo bastantes ganas. Me está gustando un cojón y medio el juego. La madre que te parió. ¡No mames! Eres tú el perro que lo activa. ¡No mames! Ok. ¡Qué asco de bicho! Bien, bien, bien. Yo ahí no quiero pelear, eh. Ven para acá. Ven para acá. ¡Hala madre! Es que eso era lo que quería evitar, coño. ¡Hala madre! Perra. Ah, no les hace daño la lava. Pensé que sí, honestamente. Es lo justo. Es lo justo, que les haga daño la lava. No sé. ¿Qué te digo? Yo pensé que les hacía daño la lava y que por eso la señora no se acercaba. O sea, que su guía entendía que no tenía que dar un paso hacia adelante. Pero si las lavas... Las lavas. Si la lava les da igual a ellos y a mí me hace daño, pues es un poco trambólico, eh. No hay, no hay. No hay. No hay. No hay. Tú me dirás por qué me dio Pero, ajá, sí Estaba yo ahí tranquilito colgando De mí, uy Madre de todo lo que considera santo No, 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 no Te imaginas que se incendia el piso este por ser de madera Sería un poco cojete Me marca que hacia arriba hay algo, no sé Ok, no me da chance a pasar, supongo Me hubiera quemado vivo Ahora sí Ahí está tapado y se... ¿Qué acabo de hacer? No era... Ah, soy inmune, claro Se me olvida Se me olvida, se me olvida que ya soy inmune Se me olvida completamente Sáltale, sáltale, mi rey Sáltale A ver Trozo de máscara dorada Pues ahora sí que estoy confundido No sé a dónde ir Aquí supongo Ando totalmente disponible Mis ojos y oídos son todos suyos ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Para jugar algo? Dale ¿Qué quieres...? ¿A qué le quieres dar? Tú dime Ah, atajito chingón Pues sí soy, ¿eh? De descansar aquí Le damos al Risk of Rain ¿Qué dices, Eko? Las hermanas se humillan ante dos santas figuras en sus criptas ¿Qué secretos custodiarán? Sus miradas esperan sacrificios Esperan dolor Esperan sangre Si quieres darle... ¡Oh, madre! ¡Oh! Al Risk of Rain, dime Me apetece No sé quién me lo dijo hace rato El que... ¿Para cuándo... Sohoca y yo Risk of Rain? Pero me dieron ganas ¡Oh, oh, 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 oh! No, es que claro, es que claro ¡Madreame, madreame! Me pone to horny, ¿sabes? Perra Pero si le estoy dando al crítico No me deja criticar, ¿eh? Criticar, claro Ok No me dejaba darle al crítico A la... A la griega Voy por ti, cabrón ¡Qué perro eres, eh! ¡Qué perro! Corazón de sangre ensalitrada Eso no era del men Del men de las patas Me preocupa que aquí no se... No se habla bien Solo se da a entender ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Para acá, supongo? Eh... Bueno, claro Para acá también Espérame, 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 espérame Espérame, espérame, espérame Que aquí hay más puertas abajo Las hermanas se humillan ante dos santas figuras En sus criptas ¿Qué secretos custodiarán sus miradas? Esperan sacrificios Esperan dolor Esperan sangre Creo que ya lo había leído esto Ya, que en el juego En el juego hablan de una forma muy... De aquella manera, ¿no? Con mucha terminología de santos Y cosas así No hablan claros Sí que es verdad Ah, otro ascensor Otro ascensor ¿Dónde termina este, por cierto? Ah, es el mismo Ya veo Ok, ¿cómo te abro a ti? Quiero esa reliquia Eh... Adivina cuántos voces hemos matado No sé ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Uh! Sí, gracias Salud máxima aumentada todavía más Es que hermano Voy flying, ¿eh? Voy volando en el juego O sea, voy rapidísimo Y... De todo, ¿sabes? O sea, voy muy bien ¡Qué barbaridad! Pues la turbosubida Ha sido realizada con éxito Vamos a continuar por aquí Supongo ¿Cuánto tiempo llevo? Dos horas veinticuatro Lo dejo ahí Lo dejo en esa zona Me subo y lo dejo ahí Y si hago... Claro, tú te cierras, ¿no? Me suena que tienes que bajar este Ni cupineap le dice mal ahí Ya nos pasamos el juego Y matamos al sapo gigante La abeja reina El krampus El demonio final boss Y quemamos el mundo Quemamos el mundo Es posible quemar el mundo No veas Yo quiero hacer eso Quiero quemar nuestro server Qué guapo No sé A ver, lo hacemos en el server Y pasamos a la siguiente serie No pasa nada A ver, si ya lo pueden hacer Entre tres Yo creo que entre cuatro Todavía más fácil, ¿no? No sé Que no sé si los bosses Suban de dificultad Perra Pero bueno La madre que la parió Es dificilísimo ese enemigo No Qué guapo, ¿eh? Pero bueno Madre del amor hermoso No es buen enemigo Y difícil, ¿eh? No veas Pues me regreso, ¿no? No sé qué hago avanzando Yo cuando dije que no me gustaba The fuck Y esas palabras Cuando salieron de mi boca Le encuentro defectos Pero eso es algo que hago Incluso con juegos que me Que me encantan, ¿sabes? Mis juegos favoritos También tienen defectos Este juego tiene defectos Un defecto claro Que tiene este juego Es que toda la puta historia Te la cuenta Entre terminología Que nadie entiende Pero eso no quiere decir Que lo odie Y me está encantando No sé Me está gustando mucho Este juego Aumenta el daño de ataque ¡Guau! Cuando el penitente Está cerca de la muerte Métemelo por el ¡Culo! Ese es el que me dijeron Que se parecía Al de Hollow Knight Para antes de ayer, hermano Ya estaría Fue sin querer Pues oye Ahora sí que sí Última vez Que hago esta pregunta Echo Le damos La mitad del juego Llevo tres directos Me va a durar seis directos Este juego En serio Qué corto Qué cortito está el juego ¿Eh? Con la tontería No sé Blasphemus es el segundo Mejor Metroidvania que existe El que diga lo contrario Sufrirá mi ira Mande Inge Ah, que si quieres darle Al Al El juego que me dijeron Iba a decir Slade Spire Pero no Nada que ver El Risk of Rain Coño El Risk of Rain Si le querías dar Al Risk of Rain 2 Porque pues como Puede ser cooperativo Está corto Pero está muy chido Ah, pues sí que es corto Entonces Agradezco También te digo Me voy a dormir Suerte Igual Rorros Que tengas una excelente noche Tienes que vaciar la memoria Será otra Va, 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 va Claro que sí Va, excelente Pues eso Ahora sí lo voy a dejar Por el día de hoy Me sorprende Me sorprende bastante Que me digan Que tres directos más Y se acabó el juego Eso sí Voy flying Lo que sea de cada quien Voy Me estoy rusheando las zonas Y no lo hago a propósito Simplemente que oye Por eso digo que con Sohoca Ya le diré Cuando quiera jugar El Risk of Rain 2 En directo Ya le daremos Qué buena banda sonora Tiene el Risk of Rain Ya nos lo pasaremos En directo El Risk of Rain Por lo menos una vez Para que vean el último voz Que tiene 27 fases Con lo de darme un indie Sí Háblame Háblame a través de Steam Y ahí nos ponemos de acuerdo ¿Sale? Sí Sí, sí, sí Háblame a través de Steam Bueno, pues eso Muchísimas gracias A todos los que se pasaron Los que siguen viendo la serie Qué barbaridad está haciendo No lo digo ni de broma Me está puto encantando El Blasphemous Me está pareciendo Una experiencia muy agradable Espero que no haya algún jefe Que me saque de mis casillas Que suele suceder Y Chao, chaos No lo digo ni de broma